Me ganaste. Resultaste ser más gigolón que yo. Sí, no me miren así. ¿Para qué ocultarlo? Enamoré a Francesca solo por su dinero. ¡Maldito gigolón! Man, no se merecía esto. Madame, fue muy feliz los últimos días de su vida, gracias a mí. Bueno, eso es verdad. Sí, se le veía bien contenta. Sobre todo cuando jugaban al shake de... Ya mejor me cayó. Entonces tú la mataste. No, no, yo no maté a nadie. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Fue un accidente. Si fuera sido por mí, hubiera estado con ella 20 años viviendo a costa suya. Pero no, así es el destino. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo ahora me voy a buscar una nueva cocha billetona. Permiso. ¿Y no se lleva un poquito de cenizazo? Así que era verdad. Francesca y su gigolón. Ya bueno, pero nadie tiene por qué saberlo. Respetemos por favor la memoria de mi nona. ¡Qué raro! Hace rato la querías declarar como loca. Eso es diferente, mona, ¿no escuchás? Ya no me escuchan. Uy, habló el mayordomo millonario. Lo que usted diga, Alteza. Jamás pensé eso de típiter. Pero yo no hice nada. Eso significa que ya no tienes plata. Bueno, señores, me voy a cobrar mi pensión vitalicia. Con permiso. Señor Peter. Señor Peter. Dime, Monserrat. ¿Usted no cree que me pueda regalar la tienda de las agendas de los gatitos? ¿De los qué? De los gatitos. Por favor. Mírala, llegó del norte. Demasi fue para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Linda norteña me... Sí. Sí, caray. Llámame en tres minutos. Tres. Tú llama nomás. Ya, chao. Mi amor, ¿cómo estás? Más o menos. Perdóname, ahorita no tengo cabeza para nada. Ay, no te pongas así. No entiendo cómo... Cómo mi nona nos pudo hacer esto. ¿Cómo... ¿Cómo puedo recordarla con cariño? Si de pronto nos dejó en la calle. ¿Cómo? ¿En la calle... ¿Calle? ¿No tienes acaso tus cosas? Sí, claro, claro. Tengo mis cosas. Tengo mi... Tengo mi tabla. Tengo mi carro. Tengo... Mi cuarto. ¿No? No, no, espérate. La casa ahora es de Peter. O sea que está lleno de mi cuarto. Pero Peter no... No te va a botar de acá, ¿no es cierto? No, no creo que lo haga. Igual no me pienso mover. Así se habla. Me morí, dime. Tus cuentas... Las tarjetas de crédito... Todo lo mantenía mi nona. Eso significa que... ¿Aló? Camila. Hola. ¿Tanto tiempo? Sí. ¿En serio? Claro. Claro, claro, sí, por supuesto. Nos vemos ahí. Dale un beso. Chao. ¿Adivina qué? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas de Camila y de Bea? Mi roommate. Sí. Bueno, resulta que quieren que me junte con ellas. Pero ellas... ¿Las no te votaron del departamento? Sí. Sí, aparentemente... Aparentemente se les pasó. No te molesta que vaya un ratito con ellas, ¿no? No. No, no, para nada. ¿Regresas temprano? Sí, mi amor. Por supuesto. ¿Cómo te voy a dejar así? Chao. Ahorita ven. Tranquilo. Gracias. Diviértete. Chao. Chao. No tiene plata. No tiene nada. No tiene dónde caerse en muerte. No sé qué diablos estoy haciendo acá. Tu sonrisa que... No tiene nada. 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 Ay, señora Francesca Usted no va a venir a jalarme las patas, ¿no? ¿Por qué no me dejó nada? Si yo soy bien buena Mire que yo, yo la recogí cuando estaba toda desparramada por el piso ¿Conserrat? ¿Señora Francesca? ¿Es usted? ¿Conserrat? Soy yo Ah, joven y coladas ¿Sabes si regresó Rubí? ¿Salió? Sí, salió con unas amigas y hasta ahora no regresa, mira la hora que es Vendenciera calavera Hazme un favor, ¿sí? Cuando la veas regresar dile que la estás esperando, gracias, buenas noches ¡Hola, señor! ¡Mi amor! Hola Rubí ¿Qué haces? ¿Qué hago? Nada, estoy despierto, esperándote Como un idiota Como un idiota Ay, mi amor, no tenías que esperarme ¿Puedo saber dónde estabas? Estaba con Bea y con Camila Mis roommates, ¿te acuerdas? Te dije Ahora resulta que quieren que regrese a vivir con ellas, imagínate Ah, qué bien ¿Te fuiste en la tarde? Sí, fuimos a tomar algo y luego nos dio hambre, entonces luego fuimos a tomar algo más Y resulta que era la despedida soltera de mi amiga Brenda Y fuimos a la despedida soltera y aquí estoy Y yo aquí esperándote Mi amor, te dije que no tenías que esperarme, para eso tengo llave ¿Verdad? Tienes llave No tenía que esperarte Buenas noches Qué carácter ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde vas a vivir? Porque nos van a votar a todos de acá Vamos a ver a quién vota en primer ¡Gracias!